No hemos incorporado obviamente las declaraciones que hiciera el señor Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, donde comunicaba la decisión que han tomado, ¿no es cierto?, en el ámbito de ese comité que integra junto a Rómulo Calvo y al rector de la Universidad Vicente Cuellar, respecto a que no va a participar en la reunión de mañana, en el encuentro plurinacional por el censo con consenso. Lo que resta, lo que está pendiente, es saber qué va a suceder con Vicente Cuellar, que se había dicho que iba a ir, ¿no es cierto?, no sabemos, anoche no se anunció oficialmente si va a Cuellar o no, pero el hecho es que el señor Camacho no va al encuentro en Cochabamba. Vamos a escuchar justamente cómo el lugar y la forma en la que comunicaba el señor Camacho esta decisión que ha tomado. Yo no soy del criterio que debamos ir a la ciudad de Cochabamba bajo ningún motivo, porque eso es irrespetar a nuestro pueblo. Siempre lo dijimos que estamos abiertos a cualquier diálogo, pero no vamos a ir a avalar con nuestra presencia a una reunión de masistas que lo único que quieren es sacar unas fechas para el 2024. Esa es la triste realidad. No están llamando a una reunión para que podamos consensuar. Le hago una pregunta. ¿Ustedes sabían que el presidente del comité ni el vicepresidente están invitados a esa reunión? Es nuestra máxima institución cívica la que se debe a nuestro pueblo, la que está liderizando este paro cívico indefinido y no los han invitado. Solo invitan a sus alcaldes, a sus gobernadores y a sus famosos movimientos sociales para sacar una fecha distinta. Hay cívicos de otros departamentos que también se han pronunciado por la defensa del censo en 2023. Y tampoco los han invitado, porque lo único que quieren es ratificar su capricho en una fecha posterior al 2023. Quieren el 2024 y los quieren usar para ir a una reunión y avalar esa decisión. Y eso no lo vamos a permitir, porque somos nosotros los que vemos en nuestro pueblo lo que sufre, lo que está dispuesto a hacer, está dispuesto a parar, está dispuesto a entregar su trabajo. Y eso de ir a avalar una reunión de masistas es ser desleal con tu pueblo. Esa es la posición que yo le llevo al Comité Interinstitucional, que no podamos darle el aval y que no debamos darle el aval en esa reunión. Si ellos quieren discutir, quieren solucionar, por respeto a nuestro pueblo que vengan a Santa Cruz como debe ser. No está consignado dentro de esta parte de la locución que hizo anoche el señor Camacho, pero dijo, es aquí donde está el conflicto. Venía enseguidita, reclamando que la reunión se debiera realizar en Santa Cruz con ellos. Dice, no nos quieren, no nos consideran bolivianos, no les importa el sacrificio que está haciendo el pueblo. Esa es la posición del señor Camacho, que no los quieren a los cruceños. A mí me, yo preguntaría, yo haría la misma pregunta hacia ellos. ¿Quiénes tienen el capricho en una fecha? Y que además, tozudamente dicen que hasta el 31 de diciembre podría ser del 2023, pero el 1 de enero del 2024 no, digamos. Es así, ¿no? O sea, a ese punto se ha llegado. Con tal de que sea en el año 23, parece que todo se solucionaría en el país. Y además, ¿a quién no le interesa? ¿Quién ha convocado al paro? ¿Quién decide no asistir? Y yo me quedo, la verdad, ¿con qué camacho nos quedamos? Con el del mediodía y media tarde que decía, sí, hay que ir a los procesos de diálogo y vamos a asistir. O tomó alguna pastilla o no la tomó alguna pastilla para en la noche decir, no, ya no voy. Y coincidentemente, el alcalde de La Paz, que aseguró su presencia, en la noche dijo que hoy va a definir si va o no va. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo del alcalde de La Paz es otro tema. Yo no lo analizaría como harina de otro costal. Volviendo al tema camacho, él ha hecho una síntesis, digamos, o ha simplificado de una manera realmente increíble. Dice, son todos masistas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se pone a repasar, claro, si uno escucha eso, ¿no es cierto?, y se deja impresionar, dice, claro, obviamente, son puros masistas. Pero, a ver, iremos analizando caso por caso, porque estamos hablando, miren, son 10 alcaldes y alcaldesas, 10, ¿sí?, 9 ciudades capitales, más el alto. Estamos hablando de otros 8 gobernadores, ¿verdad? Estamos hablando de 11 rectores de universidades públicas, ¿verdad? Ahí nomás ya tienes 40. Estamos hablando de autonomías indígenas, ¿sí? Del Chaco. Del Chaco, etcétera. Yo no sé si son masistas o no son masistas, pero bueno, vamos revisando algunos casos. Ahora con Diego hacíamos el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver, entre los alcaldes, si el señor Arias va, va a terminar siendo masista, en la lógica de Camacho. Seguramente por esa razón no va a ir, ¿no es cierto? Pero bueno, vaya o no vaya, es decir, la rueda va a seguir girando, ¿no? El show va a continuar, es decir, todo va a continuar. No es que porque no esté Arias se cae el mundo, en absoluto, para nada. Bien, veamos alcaldes. Manfred Reyes Villa, masista Manfred Reyes Villa. ¿En qué momento? No sé. ¿En qué circunstancia? Vamos otros. Eva Copa. Eva Copa en este momento está absolutamente enfrentada con el MAS, como que ha llegado a la alcaldía del Alto, justamente de la mano de otra agrupación, de otro partido, no del MAS. No del MAS. ¿Tienes algún otro caso? El alcalde de Trinidad. Analucia Reyes, caso tres cuartos de lo mismo. Sí. Analucia Reyes, una persona que evidentemente trabajó con el movimiento socialismo, pero que después, cuando la ignoraron, cuando la soslayaron, ella dijo, bueno, yo voy a ir sola, voy a ir por mi cuenta. Siento que tengo respaldo del pueblo y terminó ganando la elección por amplio margen. Trinidad, dices tú. Trinidad. Bien. Oscar Montes de Tarija. Oscar Montes, o sea, masista Oscar Montes. Ah. Bien. Gobernadores. Bueno, falta el alcalde de Santa Cruz, que seguro lo van a acusar de... Johnny Fernández. Johnny Fernández, ¿no? Pero va a ir Johnny Fernández. Va a ir Johnny Fernández, sí. Otro masista. Otro masista. Eh, gobernadores, gobernador de Pando, gobernador del Beni, un sueta, eh, el gobernador de Chukisaca, Damián Condori, ha confirmado su presencia. Que no es masista. No es masista. El gobernador de Tarija, que tampoco es masista, ha confirmado también su presencia. Eh, y ahí tenemos, bueno, el gobernador de La Paz, que no es masista, eh, Santos Quispe, que también ha confirmado. Bueno, y bueno, los demás sí son, ¿no? Del departamento de Oruro, Cochabamba y Potosí son del partido de gobierno. Perfecto. Pero, fíjate, el hecho de decir, o simplificar y decir, ese encuentro de masistas, ¿no? Se toma una razón, puros masistas. Ya, solo que uno no sea masista, ya es, pues, un tema, ¿no? Claro, y faltan los rectores. A que a los rectores vamos a acusar. Oscar Heredia es masista. Claro. El rector de la UMSA. No, seguro que no, seguro que no. Y claro, Cuellar no va a ir, obviamente, para que tampoco lo llamen o lo tilden de masista. Claro, por ahí aparece en la lista de los traidores de Santa Cruz. Claro, obviamente. Se asiste. Bueno. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Dice Camacho, ¿verdad?, que no va a ir por ningún motivo, porque este va a ser, básicamente, una reunión de masistas para sacar una fecha para el censo en el año 2024, ¿no es cierto? Ese es, en síntesis, la base de razonamiento por la cual él no va a participar. Bueno, en determinado momento habían dicho que nos den garantías para ir, ¿no?, en el momento en el que todavía seguían con sus condiciones. Decían, si nos garantizan que vayamos, vamos a ir, ¿no es cierto? Pero después ya salieron con que es un encuentro de masistas y que, por tanto, no va a funcionar. Veíamos ya que había un resquebrajamiento, ¿verdad?, entre las posiciones de las tres cabezas, porque este es un ente tricéfalo, ¿verdad? Está el señor Camacho, ¿verdad?, que había dicho en Portoachuelo horas antes que sí iba a ir al encuentro y después, bueno, salió anoche diciendo lo que acaban de ver ustedes. Segundo, el señor Calvo, que fue el más coherente, porque él desde el principio dijo, no hay que ir. Porque, bueno, además él decía, yo no voy a ir. No estaba invitado, porque hay que ser claro, la invitación es para autoridades electas. Y me has hecho recuerdo que otra de las condiciones era, o las razones para no ir, era por qué no lo han invitado al cívico, ¿no? Era otra condición. Si lo invitan al cívico, no, pero era también lo que argumentaron en algún momento, pero al final ya dijeron, son todos masistas. Entonces, volviendo al tema, el señor Calvo, ¿verdad?, ha manifestado coherencia, porque él desde el primer momento ha dicho, no vamos a ir nosotros a este espacio, ¿no es cierto?, y se ratificó y se mantuvo, y al final su criterio se impuso. El que estuvo pendular, ¿no es cierto?, fue el señor Cuellar, como sucede habitualmente con él, ¿no es cierto?, pasó de un, si fuese mi voluntad o mi decisión, yo iría, ¿no es cierto?, pasó de ese momento a decir, bueno, en realidad tendríamos que ver, es una decisión colectiva, y después dijo, no, no podemos ir a un lugar donde definitivamente no están claras las bases sobre las cuales vamos a hacer el acuerdo, así que se irá a votar, ¿no es cierto?, con el rodillo, ¿no?, nos van a pasar por encima con un rodillo, pero el mismo día, y después salió el vicerector diciendo que ya habían confirmado que iba a ir Cuellar. En fin, ¿va a ir Cuellar o no va a ir Cuellar?, seguramente no va a ir. Casi como el episodio de la facultad de veterinaria, ¿no? Sí, una cosa así. Bien, el hecho concreto es que, lamentablemente, y como sucediera en el Consejo Nacional de Autonomías, hace mucho tiempo, junio, el señor Camacho no fue, ¿sí?, y evidentemente, en gran medida, esa ausencia, ¿verdad?, y esas decisiones que se tomaron en ese ámbito sin la presencia del señor Camacho, ¿verdad?, sin que él esté allá diciendo sus argumentos y fijando su posición, pues se repite casi lo mismo, ¿no? Ayer decíamos, va a ser una suerte de Consejo Autonómico ampliado, con la participación de otros sectores, y allí, pues, obviamente, veremos qué es lo que se decide. Ha dicho claramente el presidente Luis Arce que allí se va a sacar una definición, que ya no se le va a dar más vueltas al tema. Bueno, esa definición tendría que ser, presumo yo, la fecha del censo. Sí, porque, claro, el problema es por la fecha. Correcto. ¿Qué va a llegar a pasar? Si se fija una fecha X o Y, ¿verdad?, está claro que Santa Cruz la va a rechazar. Si no está dentro del 23, la van a rechazar, porque ellos quieren que sea el 23. Claro, aunque sea el 31 de diciembre. El 31 de diciembre en la noche, ¿no? Sí. El 31 de diciembre en la noche. Pero el 1 en la madrugada, no, ya no. Sí. Bien, veremos cómo se pinta la cosa, ¿no? Va a ser, seguramente, una reunión bastante larga, bastante extensa, en la que esperemos primen los criterios técnicos, ¿verdad?, y a partir de ello se pueda ya tomar una decisión en torno a la fecha, ¿sí? Se fijará la fecha y, bueno, pues, después veremos qué es lo que sucede, ¿no? He escuchado una declaración del director del INE en Santa Cruz que, producto del paro, ¿no?, se ha disminuido el avance del trabajo en un 19%. Sí. Casi un 20% de perjuicio en las tareas, en la cartografía, ¿no es cierto?, que es el paso fundamental, central, para poder llevar adelante un censo adecuado, ¿no?, un censo bien hecho, un censo técnicamente elaborado. Pero no podemos cerrar este momento sin volver a lo que escuchamos durante el fin de semana. Estamos hablando, amigos, amigas, televidentes, amigos que nos escuchan a través de la radio, estamos hablando de una diferencia de un mes. Un mes es la diferencia entre lo que pide Santa Cruz y lo que el gobierno ha ofrecido, ¿no es cierto?, como última propuesta o como, no sé si es la última o la más reciente propuesta. ¿De qué estamos hablando? El gobierno propone hacer el censo el año que viene, en abril, hacerlo bien, quizás no ideal, como recomiendan las organizaciones o los expertos internacionales, que sería hacerlo en octubre del año 24. El gobierno dice, hagámoslo en abril, hagámoslo en abril, conociendo los resultados en octubre de 2024, dando resultados preliminares, seis meses después. Y avanzando en la redistribución de los recursos, que es supuestamente lo que tanto le interesa al señor Camacho, ¿verdad?, en octubre. Santa Cruz insiste en que el censo se haga en 2023, como no lo han explicado hasta ahora, ¿verdad?, saltando etapas, haciendo un censo posiblemente en el que la foto no salga del todo clara, y los resultados se integren en septiembre del año 24. Es decir, la diferencia es un mes. Santa Cruz apunta a que los resultados preliminares se conozcan en septiembre del 2024, el gobierno ofrece esos resultados y la redistribución en octubre de 2024. Es un mes la diferencia. Un mes de diferencia es cuestión de Estado en Santa Cruz. Bueno, no en Santa Cruz, para el señor Camacho, para el señor Calvo, para el señor Cuellar y obviamente para quienes los acompañan en esta petición. Esa es la diferencia. Por ese mes se está generando todo este zafarrancho. Por ese mes ya se acumulan 200 millones de dólares de pérdidas. Y el otro día, yo recuerdo, no sé si tú lo tienes presente, cuando el señor Richter, el vocero presidencial, reflexionaba en torno al tema de implementar una medida de estas características, cuando todavía no había llegado la fecha de inicio del paro, él decía, eso que ellos van a sacar en la redistribución, eso van a dejar de perder en los días que tome el paro. Yo no sé cuántos iba a sacar en redistribución, cuánto más iba a recibir Santa Cruz. No sé si serán 200 o más millones. Pero ya, de eso que eventualmente podrían lograr, fruto de la redistribución de los recursos, 200, ahorita 200 ya se fueron. 200 se perdieron. Así nomás es. Bien. Ayer, en este contexto, ¿verdad? Porque este es un tema, ¿no es cierto?, el tema de las decisiones que se están tomando en el ámbito de ese triunvirato, ¿no es cierto?, que en este momento daría la sensación de que está gobernando las decisiones de Santa Cruz. En otro ámbito, salió ayer la CAINCO, su presidente, ¿verdad? Es el señor... Hurtado. Fernando Hurtado, sí, el señor Fernando Hurtado, salió a fijar la posición de la CAINCO. La CAINCO es la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. Allí están aglutinados los empresarios de Santa Cruz, llámese agropecuarios, industriales, diferentes sectores de la actividad empresarial de Santa Cruz. Vamos a escuchar lo que decía ayer el señor Hurtado, por favor. En septiembre vivimos una fiesta, una fiesta que nos dio esperanza. Tuvimos invitados, varios de ellos se sentaron en nuestra mesa y nos dijeron que íbamos por un buen camino. Sentimos buen ánimo y la esperanza de que las cosas pueden ir mejorando, que los problemas pueden ser resueltos con nuevas voluntades de acercamiento entre Santa Cruz y el Gobierno Nacional. Ahora vemos que sigue la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras nos hablan bonito durante nuestra fiesta, las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan. El lunes 24 de octubre, YPFB cortó de forma intempestiva el suministro de gas en el parque industrial. Conversando con varios usuarios del parque, en los últimos cinco años no se había producido un corte y una bajada de presión de estas características y con tantas horas de duración. Para intentar salir del paso, YPFB emitió un comunicado indicando que se están haciendo trabajos de mantenimiento. ¿En serio nos creen tan inocentes? Adicionalmente, llama la atención que en simultáneo la refinería de YPFB deja de proveer combustible a las cisternas de las estaciones de servicio del departamento. La suma de estos dos hechos es claramente la ejecución de una amenaza de un dirigente sindical. Un dirigente sindical que se nota que hace mucho que no trabaja porque está claro que no entiende lo que el corte de gas ocasiona. No entiende que esto perjudica a la industria de alimentos que abastece a todo el país. No entiende que sin gas no se puede garantizar la cadena de frío de alimentos y medicamentos que salen de Santa Cruz para Bolivia. No entiende que cortar el gas es un delito penado por ley. Bueno, esto último quizás sí lo entiende, pero debe estar tranquilo sabiendo que para aquellos que son afines a las políticas del gobierno de turno, las reglas son otras y nunca se los mide con la misma vara. Bien, ahí está el señor Fernando Dutado haciendo una suerte de explicación de las circunstancias que les toca vivir. Nosotros ayer estuvimos por el parque industrial verificando que allí no hay paro. Definitivamente. Es decir, el paro rige para ciertos sectores de Santa Cruz, pero el parque industrial es, ayer lo definíamos como una suerte de agujero negro, es decir, un espacio, digamos, donde los efectos del paro no llegan, no tienen que llegar. Entonces, claro, cuando de pronto la decisión de sectores de la gente de... Y fíjate que el paro viene desde el sábado, la gente empezó a sufrir los rigores del paro, no el parque industrial, no el señor de la CAINCO, ni muchos de los afiliados a la CAINCO, no, las comerciantes, los transportistas, o sea, la gente pobre, humilde de Santa Cruz, viene sufriendo los rigores del paro desde el sábado, sábado, domingo, lunes, el martes, recién se pronuncian las organizaciones sociales, después de casi cuatro días de paro, de cuatro días de sufrimiento, porque les gusta decir que la gente sufre cuando hay paro, ¿cómo que no? Si no, pregúntenle o escuchen, por favor, los testimonios de la gente que se dedica a la subsistencia diaria, mediante la venta de algún tipo de producto, mediante el transporte, mediante alguna actividad, no sé, todo chiquitita, pequeñita, insignificante, posiblemente al lado de la envergadura que tienen los integrantes de la CAINCO y los que forman parte del parque industrial, pero que igual, obviamente necesitan vivir, tienen sus familias, necesitan salir adelante. Bueno, volviendo, el martes, recién se tomó una decisión de decir, señores, si nos van a seguir castigando, si nos van a seguir afectando con el paro, vamos a hacer que el paro sea para todos, y aquí yo quiero rescatar una hermosa frase que la usaron los indignados en España, o la frazada es para todos o el invierno es para todos, quedó claro, o la frazada es para todos, o el invierno es para todos, o si prefieren, más sencillito, cuando llueve, moja todos, no puede ser que cuando se determine hacer un paro, unos paren y otros no, unos tengan pases para circular libremente por el territorio y otros no, tengan que pagar, más bien con sus productos para poder circular, ese es el punto, y eso es lo que ha hecho que la gente vea eso, ¿no es cierto?, se dé cuenta de que funciona así, que siempre ha funcionado así, porque hay que decirlo, en los 21 días que hicieron el año 19, la gente era la que estaba castigada, pero las empresas, las fábricas, seguían trabajando, ni siquiera la empresa de Camacho, que no es de alimentos, paró, pero seguro, entonces ¿cuál era el negocio?, ¿cuál era el negocio?, que llovía y solamente mojaba a los pobres, a los que no tienen zapatos, ¿cómo es esto?, ¿cómo es esto?, consciente de eso la gente dice, bueno, es tiempo de que hagamos, que o la frazada es para todos, o el invierno es para todos, señores, vamos poniéndonos las pilas, y eso es lo que está haciendo la gente, y eso, ahora, a esa gente, a ese pueblo, a esas personas que ahora están legítimamente exigiendo que si va a haber paro, vamos con el paro, pero para todos, ¿no es cierto?, ese es el punto, antes de continuar con este análisis, quisiera que escuchemos, y que compartamos con ustedes, las declaraciones que hizo anoche, el ministro de Economía y Finanzas, don Marcelo Montenegro, respecto a este reclamo, y respecto a este posicionamiento de la CAINC, lo vamos a escuchar, por favor. Y eso es totalmente falso, el gobierno nacional, tiene la cultura del diálogo, y ha propiciado varias veces en La Paz, en Santa Cruz, espacios de diálogo, donde el Comité Interinstitucional, no ha llegado a demostrar su propuesta, ni sus argumentos, de manera convincente. Esa fue la respuesta del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ante los cuestionamientos de Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, al accionar del gobierno, frente a los presuntos argumentos de Santa Cruz, sus derechos, a sus visiones, y sus planteamientos legítimos, en torno a la demanda del censo en 2023. Además, ha manifestado la esperanza, de que en la reunión convocada, para este viernes, se cumplan las condiciones, y se busquen acuerdos, que incluyan la posición legítima de Santa Cruz. Señala el señor Hurtado, que el gobierno nacional, quiere ahogar a Santa Cruz, quiere generarle con el cerco, un ahogamiento económico, y hay que establecer, de que quienes han determinado el paro, han sido los cívicos, ¿quién ha determinado la acción, o el espacio, para realizar las actividades económicas? El señor Comité Cívico. Las pérdidas económicas, allá superan los 180 millones de dólares, por las medidas asumidas por el Comité Interinstitucional, en contra de los sectores a más vulnerables. El que se gana el sustento día a día, no tiene esa oportunidad, aquí hay recomendaciones especiales, para los amiguitos, que justamente, son los mismos actores del golpe de estado del año 2019. son los mismos. Bueno, ya muchas industrias han señalado, que están sufriendo, en los efectos económicos, están ahí, calculados, entre 36 a 40 millones de dólares por día, porque, obviamente, esto va a tener, sus impactos, en los próximos meses. Bien, ahí está la explicación, que daba el ministro Marcelo Montenegro, respecto de los reclamos, y los planteos, de la CAINCO. El señor Hurtado, que ayer aparecía, justamente, en este video, en el que reclamaba, etc., pues, evidentemente, está molesto, porque siente, que con el tema del cerco, que considera él, que es un mandato, del presidente Luis Arce, o del gobierno, y no toma en cuenta, en ningún momento, en su análisis, que no podría tratarse, más bien, de una reacción natural, de la gente, de decir, ¿por qué solamente, tengo que yo llevar la cruz? Si estos señores, han decidido, que vamos a cargar una cruz, la cargaremos entre todos, ¿por qué tenemos que cargar, nosotros la cruz, mientras ellos están, sin que les pase, absolutamente nada? No entrará, un poquito, en la lógica, del señor de la CAINCO, este análisis, esta posibilidad, de que la gente, tampoco es tonta, la gente se dio cuenta, que le estaban pisando el pie, y en algún momento dijo, señor, discúlpe, me está pisando. Vamos a recordar, es un video, que ha circulado ayer, con mucha intensidad, en las redes sociales, lo que decía, el mismo señor Hurtado, Fernando Hurtado, en 19, van a escuchar ustedes, van a prestar, por favor, atención, en una conferencia de prensa, cuando les preguntaron, los periodistas, les decían, su balance, su evaluación, no creen ustedes, que se ha hecho daño, al departamento, presten por favor, particular atención, a la última partecita, la última parte de la declaración, que hace el señor Hurtado, respecto a, cómo ellos tomaban, este tema, del paro, esos 21 días, allá en 2019, escuchen por favor, y después, seguimos conversando. Presidente, luego, estos días, de estabilidad, de paro cívico, ¿qué balance ha hecho la Caninco, en el aspecto económico? ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto económicamente, se ha dejado de percibir, ha dejado de generar, el departamento, ministro? Nosotros, nosotros, nosotros en este momento, estamos terminando, una evaluación, estamos conscientes, de que, todo este, movimiento, toda esta protesta, ahora ya, tenemos que verla, y se ha visto, desde el sector empresarial, como una inversión, y así tenemos que mirarlo, para adelante. Vaya. O sea, la protesta, era una inversión. Sí, los 21 días de paro, que claro, ellos no pararon, en la vida real, habrán mermado, sus ganancias, para las vacaciones, de fin de año, pero, digamos que, no impactó, crudamente su economía, pero ellos lo toman, como una inversión. Una inversión. O sea, ¿qué quiere decir una inversión? Ahorita voy a sacrificar, una parte, pero más adelante, voy a ganar, voy a recuperar, pues esa es la inversión. Uno hace inversiones para ganar, no para perder. No dice cuánta plata perdieron, pero garantiza, ¿no es cierto?, que el sector empresarial acompañó este movimiento, así lo define él, ¿no es cierto?, porque era una inversión. Una inversión que, calculo yo, no sé, eso quizás habría que preguntarle ahora, dos años después, si valió la pena o no esa inversión. Si recuperaron. Si recuperaron la inversión, ¿y de qué forma? ¿No? Eso sería bueno que se indague. Ahí ya estaba gobernando el régimen de Yanine Áñez, y casualmente el 15 de noviembre fue la masacre de Sacaba, ¿no? Esa misma fecha. En ese mismo día que en Sacaba asesinaban, ellos estaban como casi festejando, victoriosos, hablando de la inversión que habían hecho durante los 21 días de paro, y inversión que intuimos o inferimos habrán recuperado, porque gran parte de ellos han formado parte del gabinete. Sería bueno que lo digan ellos, que ellos cuenten, pues cómo les fue con el tema de la recuperación de la inversión que hicieron en aquella ocasión. La pregunta del millón es la siguiente, ¿esto también es una inversión? ¿No? Esa será la pregunta. No sé hasta qué punto sería inversión, ¿no es cierto?, que empresarios que han estado acostumbrados a tener interesantes ingresos por las exportaciones de algunos alimentos, el gobierno ha tomado una decisión, ¿no es cierto?, que en virtud a que los paros y todas las dificultades que hay en este momento para transitar por Santa Cruz, podrían de pronto poner en vilo o en riesgo la seguridad alimentaria de la población boliviana. Está claro, mientras no se abastezca el 100% de la producción que se necesita en alimentos aquí en Bolivia, no se puede exportar, ¿no es cierto?, eso es un acuerdo, está establecido en la normativa, etcétera, así que eso no se discute, los propios empresarios lo tienen claro. Entonces lo que se ha decidido, ¿no es cierto?, es a los efectos de garantizar y velar por la seguridad alimentaria de la población boliviana, no se va a poder exportar algunos productos. Lo va a contar el ministro Néstor Huanca haciendo justamente este anuncio ayer al final del día. En el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos, resoluciones y normativas vigentes que establecen la política de abastecimiento al mercado interno en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía. suspender temporalmente la exportación de los siguientes productos, grano de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res. Esta medida entra en vigencia a partir de las cero horas del jueves 27 de octubre del año 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana. Bien, ahí está. Esa es la consecuencia. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Volvemos al tema del cerco. Ayer ya se han incrementado los lugares, ya son tres, ¿verdad? Y anoche tuve la posibilidad de hablar con nuestro compañero Enrique que nos contaba que habían varias reuniones en diferentes lugares donde organizaciones campesinas, transportistas, estaban justamente diseñando una estrategia para ver cuáles van a ser los próximos puntos donde van a proceder al cerco. ¿Para qué? Para que otra vez, volviendo al razonamiento de los amigos de España, que salieron un día a las calles hartos, descontentos, y dijeron, señores, si la frazada no es para todos, el invierno va a ser para todos. Así no más tiene que ser. Bien, vamos a propósito de este tema y volviendo un poquito a lo que hace un rato analizábamos y decíamos, ¿por qué no consideran los señores de la CAINCO, los señores que están en este momento promoviendo el paro, que hay decisiones que uno toma que acarrean consecuencias? Es decir, uno no puede tomar decisiones y pensar que no va a pasar nada, ¿no? Eso no es así, eso no es responsable. O que la culpa es del otro. O la culpa es del otro. Es decir, como dice un dicho tan bonito, no puedes levantar palestras, ¿no es cierto? No puedes levantar púlpitos a las decisiones y cadalsos a las consecuencias. Es decir, no puedes renegar de las consecuencias, ¿no? Y parte de esas consecuencias es justamente esto, que la gente ha empezado a manifestar como, señores, vamos todos al paro, ¿sí? Paremos todos, como tiene que ser. La gente dice, queremos censo, no queremos paro, ¿no? Esa ha sido la consigna de quienes han salido justamente a llevar adelante esta iniciativa. Quiero que, por favor, vean este video que ha circulado también en redes sociales. Nosotros lo hemos capturado en Facebook. Y es un momento que describe, ¿no es cierto?, de cuerpo entero lo que estamos hablando. Como la gente que ha sentido que hasta este momento eran solo ellos los que paraban, ¿no es cierto? Porque es como dice el propio Quino con la mafalda. A nosotros nos llaman a recoger los juguetes. Nunca nos llaman a jugar, ¿no es cierto? Nos llaman a recoger los juguetes, ¿no? Hartos de recoger los juguetes y no jugar. Vean, por favor, esta escena que describe, reitero, de cuerpo entero, por qué la gente ha decidido que el paro sea para todos. Vean. De un lado, y no sé qué es lo que hace el Comité Cívico, por qué no trancó esta fábrica de una vez, o esta industria. ¿Qué es lo que estamos esperando? Se para para todos, compañeros. No, hay que parar, hay que bloquear, no vamos a dejar. Entendemos que es privado. Ya hay un Comité. Entendemos que es privado. Primero de todo, bajamos vos conmigo. Ya, señor muchachos. Ya, pues, entonces, hablamos bien. Muy bien. Ya, primero de todo. Vamos a ir con vos conmigo. Primero de todo. Ya, buenos días. Entonces, no vengas aquí a bozar conmigo. Ya, pues, no me hagas. Ya, ya, ya está bien, está bien. Primero, respeto conmigo. Ya, ya, ya está bien. Hábanos con respeto también. Yo le estoy hablando con respeto. Le estoy pidiendo. Claro. Esa es propiedad privada. Ya, nosotros ya hemos dejado a la gente, la mayoría es la gente en su casa. Los que están aquí son los que mantienen el frigorífico funcionando. Porque aquí hay... ¡Ay, mentira! 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 Que hable primero, porque luego nosotros ya nos estresamos. Para que nos apoyen, para que también nosotros no tengamos el espacio. Para que nos ayude al Comité Supremo a medir. Para que nos... ¿Está vacío, está ahí, hay que revisar? ¡Presco! Hay que revisar, hay uno que va a salir. Que todos podamos trabajar un poco. Gente de nosotros ya nos dejamos en la casa. Hay más de 700 personas en la casa. Aquí lo que están son mantenimientos. Que nos apoyen, que nos apoyen. A priori, esto es mucho más. Yo te entiendo. ¿Ya? Y al final... Nosotros estamos con ustedes, nadie está... Nadie está con nosotros. Nos hemos cargado. ¿Quién va a entrar conmigo para hablar? ¿Quién va a entrar conmigo para hablar? ¿Entramos allá y hablamos? ¿Es todo un premiado? No. Que salgan ellos a hablar con nosotros. ¿Qué es el tema? Es un frigorífico que funciona en un lugar de Santa Cruz, ¿verdad? Y los vecinos dicen, tienen que cerrar el frigorífico porque hay paro. Hay que cerrar. Estamos en paro. Nosotros no nos dejan circular. Pedimos que, así como nosotros estamos en paro, nos obligan a estar en paro, contra nuestra voluntad, paramos todos. Ese es el tema. Ese es el tema. Son vecinos que han ido y han dicho, señores, el paro es para todos. Cierren el frigorífico. ¿Querían llevar a algún dirigente que entre al frigorífico para que charlen? No. Que vengan acá. Acá vamos a charlar. ¿No? Están negociando. ¿Verdad? Están negociando. Bueno, esto es consecuencia, ¿verdad? De gente, todas estas personas. No sé, seguramente ya les dirán las hordas masistas o los orcos, no sé qué cosa les dirán. Pero bueno, son ciudadanos que se cansaron de estar solos en el paro. De ser solo ellos los que tengan que parar. Y contra su voluntad, ojo. Sí. ¿No? Contra su economía. Porque los que están apoyando el paro seguramente son los dueños del frigorífico. Seguramente ellos están al lado del paro. Entonces es bueno que se la banquen, ¿no? Que se la banquen. O sea, no puede ser que yo tome una decisión heroica y el que tenga que pagar la cuenta sea la gente. O el pueblo. No, no, no está bien. Si vamos a parar, paramos todos, señores. Bueno, 6.52. Dejamos este tema. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a ir a la pausa, la primera de la mañana. Tenemos que hacer una pausa.